Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. La esposa decidió tener una velada romántica y pasarla con. La historia de hoy tiene un argumento similar. Disfruta viéndola. De alguna manera, el ruido de mi Mustang no logró despertar al bebé que dormía en su asiento de seguridad atado a la parte trasera. Había colocado su asiento de bebé en el lado del pasajero para poder verlo por el rabillo del ojo. Como podía dormir, esta sinfonía de pistones rugientes estaba fuera de mi alcance, probablemente me despertaría de entre los muertos para disfrutarla, pero tal vez, para un niño de dos años, la capacidad de quedarme dormido con esta sinfonía era solo una prueba adicional más allá de las pruebas de ADN y todo lo demás. Definitivamente era mi hijo. Entonces lo vi, mis sentidos se intensificaron como los guerreros de antaño, mis reflejos prepararon mi cuerpo para la batalla. Mis oídos captaron el sonido de un motor no muy diferente al mío, mientras mis ojos escaneaban el tráfico que tenía delante. Allí estaba, un camarón muy modificado. Noté la hermosa pintura roja, obviamente hecha a medida. El kit de carrocería me pareció un poco vulgar, pero claro, no a todos les gusta mi parrilla y mis spoiler personalizados. El conductor del camarón me vio y redujo la velocidad. Encendió el motor y mi corazón se aceleró. Su muerte sería épica, su vergüenza y decepción ya estaban cerca. Ya podía ver su final en mi imaginación al encontrar vectores y huecos en el flujo del tráfico. Ni siquiera podía imaginar cómo 600 caballos de fuerza bajo mi capó destruirían su pequeño auto de plástico que parecía un insecto. La sonrisa en mis labios se amplió cuando mi pie acarició el acelerador. Pero luego volvió el sentido común. Mi mente recordó que mi hijo estaba atrás. La alegría de mi corazón disminuyó y, de hecho, reduje la velocidad a una velocidad por debajo del límite. Miré sus vidrios polarizados y negué con la cabeza. Ni siquiera se dio cuenta de la suerte que tenía. Cuando el tráfico avanzaba, también disminuía su velocidad. Sentí su decepción porque se le negara una batalla que nunca sucedió. Yo también lo sentí, pero la seguridad de mi hijo era lo primero. Diez minutos más tarde, recién salido de una batalla que nunca ocurrió, entré en un camino de entrada a un vecindario agradable. La casa ya no era exactamente lo que solía ser, el césped estaba demasiado largo, los cetos necesitaban podarse y había algunos desconchones de pintura en el costado de la casa. Todo esto podría explicarse por las presiones de la vida familiar, a veces simplemente no hay suficiente tiempo en la semana para hacer absolutamente todo. Pero lo que no se podía explicar era la falta de alegría que emanaba del hogar. Muchas de las casas de este barrio irradiaban felicidad, amor o seguridad. Este no lo hizo. Apagué el motor y antes de que el auto se detuviera, se abrió la puerta principal. La mujer corrió hacia el auto y cuanto más se acercaba, más hermosa se volvía. El espeso cabello dorado caía en ondas y rizos debajo de sus hombros, sus pechos apenas estaban contenidos en una fina camiseta. Su cintura estrecha, incluso después de dar a luz, era tan pequeña que podía rodearla con mis brazos. Lo sabía porque lo había hecho muchas veces. Ella sonrió mientras se acercaba al auto. —¿Cómo están mis chicos? —ella preguntó. —Está durmiendo —dije, tratando de mantener mi voz lo más libre de emociones posible. —Está bien, eso es bueno —sonrió. —¿Y qué hay de ti? Aunque cada fibra de mi ser moría por decírselo, dejé pasar el asunto. Abrí la puerta del pasajero y saqué todo el asiento del automóvil. Mi hijo ni siquiera se movió. —Bueno, al menos puedo decirle a mi mamá que te vi —dijo. —¿Cuándo fue la última vez que la viste? Me quedé mirándola mientras llevaba a mi hijo, con asiento para el auto y todo, hacia la casa. —Jaque, ayer fuiste muy amable de tu parte —dijo. —Dice que has estado trabajando como un buey toda la semana. —Nadie esperaba que fueras a cortar esos árboles para ella el sábado y te pasaras todo el día llevando al bebé al zoológico. —Tú también necesitas divertirte un poco, recuerda. —Todo es trabajo y nada de juego. —Nuevamente no respondí. —Entonces, cariño, estaba pensando, continuó. —Podría pedirle a mi mamá que cuide a su nieto este fin de semana. —Ella se muere por hacerlo, ya sabes, y podríamos hacer realidad tu mayor sueño. —Podríamos volar a Nueva Orleans para ese baile de vampiros de Anrice, el que siempre has querido. —Irra. —Y podrías vestirme como quisieras. —Réplemente no quieres hacer esto —dije en voz baja. —Tienes razón —dijo, pero haría cualquier cosa por ti. —Deberías saber esto. —Y está bien, Jaque, tal vez tenga un motivo oculto, pero JJ tiene ahora dos años y yo 27. —Eres bueno en matemáticas. —Muy gracioso —Jaque, se rió entre dientes. —Pero sabes a dónde quiero llegar con esto, ¿verdad? —JJ necesita un hermano o una hermana, y quiero tener al menos uno más antes de ser demasiado mayor para perseguir niños. —Y eso podría ser algo bueno. —Me distraí mientras ella hablaba sobre lo que me iba a hacer una vez que llegáramos al hotel. —Pude ver todo desarrollándose en mi cabeza. —Yo podría ser el jinete sin cabeza con mi disfraz y ella podría ser la vampira más bonita que jamás haya existido. —Tal vez ganemos el concurso de disfraces —dijo. —Podía vestirla como quisiera. —A veces estoy seguro de que la razón por la que nos equivocamos fue mi culpa. —Tal vez la dejé sola demasiado tiempo, tal vez incluso la amaba demasiado, o simplemente confiaba demasiado en ella. —Pero durante siete años, todo lo que hice fue por ella. —Desde el primer segundo que la vi, me enamoré de ella, literalmente. —Trabajaba en un restaurante en el campus de la universidad a la que asistía. —La miré y dejé lo que era. —Haciendo quería acercarme a ella, así que di un paso hacia ella y caí en una silla que no noté. —También caí justo frente a ella, y ella tropezó conmigo y dejó caer una bandeja entera. —Platos y comida. —Ella no era una campista feliz. —Su primera acción para recuperar el equilibrio fue llamarme con todos los nombres que se le ocurrieron. Avergonzada, simplemente me levanté y salí del restaurante, enojada, herida y cubierta de comida. —Regresé a la casa que compartía con otros tres estudiantes. Inmediatamente fui a mi habitación y me di una ducha. Como de costumbre, me sumergí en mis estudios. Un par de horas más tarde, mi mejor amigo Eric irrumpió en mi habitación. —Saca la cabeza de tu quinto lugar y baja, gritó emocionado. —¿Para qué? —murmuré. —Necesito estudiar. —¿Estudias demasiado? —se rió. —¿Por qué diablos estás siempre estudiando? —U, la universidad, le recordé desde detrás del libro. —Mira, por eso dejé la universidad, dijo. Nunca había oído su voz, pero era tan hermosa como ella. —Inmediatamente miré hacia arriba. —Se trata de estudiar, dijo. —Te extrañé hasta las lágrimas. —Sumplemente me senté y la escuché. —Entonces, accidentalmente tropezaste con la silla, y, ella preguntó. —Obviamente, eres mejor estudiando que caminando. —Todo lo que vi fue a ti, dije en voz baja. Ella se acercó a mí y sonrió. —Eres tan hermosa que no notaste nada más, continué. No vi las sillas, las paredes, el suelo ni a otras personas. Pero los viera o no, estaban allí, así que tropecé con uno de ellos. Luego ella se rió. —Lo siento, probablemente escuches eso todo el tiempo, ¿verdad? Ella asintió. —Sí, todos los chicos que me ven quieren invitarme a cenar y luego llevarme a casa y a la cama, dijo. —Lo siento, dije. Necesito mucho más que eso. Ni siquiera te lo he sugerido todavía, me reí. Pero por curiosidad, ¿qué quisiste decir? —Quiero darte todo, le dije. Mi propia casa, mi familia y mi corazón, para empezar. Pasaré el resto de mi vida intentando hacerte feliz si me dejas. —Dame dinero, dijo. Me despidieron hoy. Al parecer, no les gustan las camareras que constantemente derraman comida. Le entregué mi billetera. Sacó un billete de 20 dólares. —¿Están bien las hamburguesas? Ella preguntó. Me sorprendió. —Las hamburguesas son buenas para nuestra cena, ella aclaró. —Ciertamente. Exclamé, gustándome el sonido de la palabra, nuestro. —Volveré pronto, U.M., dijo. Jacob, sonreí. —Obry, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. —¿No debería ir contigo? —Yo pregunté. Ella solo sacudió la cabeza. —Sigue aprendiendo, Jaque, dijo. —Tienes que ser inteligente si vas a cuidar de mí por el resto de nuestras vidas. —Entonces, sigue aprendiendo. Dos años después, nos casamos y vivíamos en nuestra primera casa. Después de otros dos años, comencé mi propia empresa que producía prótesis y órtesis personalizadas para clientes que iban desde atletas de talla mundial hasta gente común. También produjimos equipos de protección para deportistas que querían entrenar o competir con lesiones menores. Mi empresa todavía era lo suficientemente pequeña como para que todos se conocieran, pero desde el punto de vista de los beneficios ya estábamos considerando varias ofertas de adquisición. El problema era que todos los que querían comprar la empresa no querían continuar con la organización benéfica que estábamos haciendo para los niños heridos que no podían permitirse el lujo de prótesis. Pero a mí me gustaba lo que hacía y me gustaba Obri, así que hice mucho el dinero y hacerme rico no era mi plan, pero como dicen, la ignorancia es una bendición. Sus padres también me amaban, éramos una gran familia feliz. Sus padres nos presionaron sobre cuando podrían comenzar a visitar a sus nietos. Mi amigo Esteve odiaba a su suegra y a su suegro. Le ofrecieron dinero a su hija para que se divorciara de él. Esteve era médico, él era parte de mi equipo. Ayudó supervisando todo lo que hicieron los ingenieros durante el desarrollo de las prótesis. Se aseguró de que todo fuera anatómicamente seguro para nuestros pacientes y también ayudó a resolver cualquier problema con el ajuste del dispositivo. Pude contratarlo porque lo despidieron de dos de los tres hospitales de nuestra área, él encaja bien. Obri y yo estábamos muy felices. Nos íbamos de vacaciones varias veces al año y éramos inseparables cuando yo no estaba trabajando. Ella era todo mi mundo, así que no me sorprendió cuando empezó a hablar sobre la planificación de nuestro primer hijo después de varias conversaciones. Ambos decidimos esperar unos años más hasta cumplir los treinta, este sería el momento perfecto para vivir. También nos daría unos años más para viajar y disfrutar unos de otros. Creo que nuestro momento podría haber sido mejor porque el padre de Obri murió unos años después. Mi suegra se tomó muy mal su muerte, le tomó un tiempo superarlo y durante ese tiempo nos hicimos cercanos. Sentí un espíritu afín en mi suegra. Desafortunadamente, poco después de esto, comencé a sentir que algo andaba mal con Obri. «Jaque, ¿me amarás para siempre?», ella me preguntó. «Por los siglos de los siglos», le dije. «¿Qué pasa cuando tengamos un tercer hijo y yo tenga un quinto lugar gordo?», ella preguntó. «Aún más», sonreí. «¿Pero por qué?», ella preguntó. «Me hizo pensar en ella y en nosotros en aquel entonces. Te he dicho esto un millón de veces, Obri. Ambos sabemos que eres hermosa y cada chico que te ve te quiere. Fue así hace cinco años cuando nos conocimos, y probablemente será así siempre. Pero te amo, no solo por tu apariencia, sino por la persona que eres. Te amo por la forma en que entras y me alejas de la computadora cuando crees que estoy trabajando demasiado. Te amo por la forma en que corres por la casa con una de mis camisas y esas pantuflas grandes y mullidas y nada más. Te amo por tu apariencia cuando trabajamos en el jardín, cubierta de sudor y tierra, con el cabello desordenado por toda la cara. Obri, te he amado desde la primera vista y te amaré hasta el último día de mi vida, te lo juro, sin importar lo que nos pase, tu aspecto o cuánto peso ganes. Odio recurrir a Whitney Houston, pero sí, terminé la última parte arrodillándome frente a ella. Sabía que era sentimental y tal vez estaba jugando un poco para la multitud. Esperaba que ella se riera o me golpeara o algo así, nuestros ojos se encontraron y las lágrimas brotaron de sus ojos como agua de un aspersor. Lo siguiente que supe fue que ella estaba corriendo hacia el dormitorio y cerrando la puerta detrás de ella. Pasó el resto del día en la habitación y no abrió la puerta. Ella me dijo que sólo necesitaba tiempo. Estaba sentada en el porche trasero mirando la puesta de sol cuando ella se sentó suavemente a mi lado. Puso su mano en la mía, que estaba más alejada de ella, y envolvió mi otra mano alrededor de ella. ¿Estamos bien? Yo pregunté. Jaque, soy una mujer, dijo. A veces reaccionamos ante las cosas de maneras extrañas, Jaque. Creo que después de todo este tiempo, finalmente me di cuenta de lo mucho que realmente me amas. Yo también te amo. Pero esta no es una de esas historias sobre dos chicos lindos en la escuela secundaria, ¿verdad? No, eso no es cierto, dije. ¿Pero qué lo causó? Me acabo de enterar de que una de las chicas con las que crecí se va a divorciar. Su marido se fue a buscar a su asistente personal. Estaban enamorados y casados, tienen hijos y todo. Estuvieron tantos años juntos y ahora nada. Lo más loco es que Dana estaba dispuesta a perdonarlo, estaba dispuesta a atribuirlo a su pequeña locura y a una aventura casual. Quería darle la bienvenida a casa, a su corazón, a su cama y todo eso. Lo que es aún más loco es que no terminó quedándose con la asistente, los dejó a ambos. ¿Adivina qué? Una rubia de seis pies de altura con senos del tamaño de pelotas de playa y simplemente estaba cansado de pasar una noche con entonces, ser bonita no lo es todo. Creo que me di cuenta de lo afortunada que soy no sólo de enamorarme del único hombre que me ama por lo que soy por dentro, sino también de estar casada con él. Nosotros, le dije, y eso significó más para mí que cualquier cosa que me hubiera propuesto hacer hasta ese momento de mi vida. Por dentro, me di cuenta de que necesitaba pasar más tiempo con ella. Necesitaba pasar más tiempo con nosotros. Entonces, al día siguiente, salí temprano del trabajo y armado con un ramo de flores estúpidamente enorme, me dirigí a nuestro feliz hogar. Mi misión era convencer a la mujer que amaba de que realmente la amaba y que la amaría hasta el fin de los tiempos. Mientras caminaba por mi propia casa, estaba de buen humor. Cuando no la encontré en la sala, la cocina o el dormitorio, mi alegría comenzó a desvanecerse. Escuché un sonido desde el sótano y pensé que probablemente estaba lavando la ropa. Entonces recordé el artículo que habíamos leído sobre las mujeres que disfrutaban de la secadora y bajé las escaleras en silencio, esto era algo que realmente quería ver. Sabía lo que pasaría después, pero ya me había dado vuelta para irme. Me quedé todo el tiempo que necesité porque necesitaba verla en acción. Necesitaba guardar en mi memoria lo que ella hizo para que no tuviéramos ninguna posibilidad. Necesitaba el calor de esta visión para quemar todo el amor que sentía por ella en mi corazón. Las flores me delataron. Se cayeron de mis dedos entumecidos y crujieron por el suelo. Incluso mientras subía las escaleras, no importó. Los escuché suspirar cuando un sonido repentino interrumpió su relación y se separaron como si todavía hubiera alguien allí para verlos. No recuerdo haberme subido al coche y marcharme. No recuerdo la última mirada a la casa que tanto amamos. Yo estaba en Sock. No había ira, ni rabia, ni sensación de traición. En ese momento, solo tenía una necesidad abrumadora de estar en otro lugar. Quizás fue el instinto de supervivencia de una bestia herida lo que me obligó a alejarme del peligro y buscar un lugar donde recuperarme para poder volver a luchar otro día. Aubrey ni siquiera me escuchó y necesitaba escucharme. Quizás mi elección de ropa fue un error, pero esta era otra de esas cosas que necesitaba resolver. Necesitaba saber si todavía podía excitarlo. La vida puede ser cruel a veces. Le ofrecí su sueño más profundo y tuvo que detenerse y pensar en ello. Creo que eso decía más sobre mí que sobre él. Durante el tiempo que respondió, mis pensamientos siguieron adelante. Siempre he sido hermosa. Esto es más una maldición que una bendición. Toda mi vida he tenido que soportar que me miraran y me malinterpretaran. Siempre fui el centro de atención cuando solo quería mantenerme alejado. Siempre hubo algún chico o muchos chicos que me querían sin siquiera saber por qué me querían. Siempre fui nominada como reina de una cosa u otra simplemente por mi apariencia. En la escuela secundaria, los chicos se peleaban por mí. Todo lo que pude hacer fue sonreír y tratar de ser amigable. Realmente no estaba interesada en los chicos, supongo que fui un tardío. Parte del problema era que simplemente veía pasar la vida. La mayoría de mis calificaciones no fueron ganadas, al parecer, mis encantos también tenían efecto en los hombres mayores. Mantuve un promedio B constante. La mayoría de los profesores varones me dieron una sin hacer ningún trabajo. Uno de los profesores y otro profesor me puso malas notas o lo intentó. Hice todo el trabajo extra que pude para su clase y aún así obtuve una de pero me gradué de la escuela secundaria y entré al mundo real. Intenté ir a la universidad, pero como realmente no aprendí nada en la escuela secundaria, lamentablemente no estaba preparada. Después de un año de desperdiciar el dinero de mis padres, lo dejé. Noté nuevamente que la vida simplemente pasaba de largo. A mis 20 años, todavía tan hermosa como un nuevo amanecer, nunca había sido algo que nunca me hubieran besado. Nunca me han acariciado. Trabajé como camarera y fracasé, mi jefe vino a verme y me dijo que me habían despedido nuevamente cuando vine a cobrar mi cheque, tenía otra idea. 40 minutos después ya no era virgen pero todavía tenía trabajo, es gracioso, pero no sentí nada. Esto me hizo pensar durante la mayor parte de mi vida, no solo lo vi pasar, sino que me desconecté de ello. No tenía idea de lo que era el amor. Tampoco sentí ningún odio real durante los siguientes años, comencé a usar lo que necesitaba para tener éxito. No es que me haya vuelto fácilmente accesible ni nada por el estilo, pero si necesitaba unos cuantos dólares para pagar el alquiler, podía conseguirlos. Si necesitaba zapatos nuevos o un conjunto, lo conseguí. No tenía ambiciones ni mucho tiempo. Planes a largo plazo. Conocí a muchos hombres porque me invitaban a salir con frecuencia. La mayoría simplemente me querían, algunos de ellos querían más, pero no podía dárselo ni siquiera a aquellos con los que me había reunido más de una vez. Noté que no había conexión. Entonces, un día, tuve el día más horrible de mi vida. Mi jefe ya me había dicho que si se me caía otra bandeja me despedirían. Sabía que había llegado al final del camino. De todos modos, no tuvo nada que ver con mi falta de habilidades como camarera, mi jefe estaba cansado de tratar conmigo. Le dio mis turnos a la nueva camarera, solo tenía 19 años y una apariencia exótica. También me dijo que a ella le gustaba mucho. Cuando comencé a pensar en lo que debía hacer a continuación, noté que un par de chicos de mi edad entraban y se sentaban. Me alegré de que no estuvieran sentados en una de mis mesas, parecían universitarios y dejaban terribles propinas. Aunque el más pequeño era realmente lindo. Era inusual para mi pensar en esto, realmente nunca he reaccionado ante la apariencia de los hombres. Fui más receptivo a sus solicitudes y a lo que tenían para ofrecerme. Cada vez que cruzaba la habitación sentía su mirada sobre mí. Estaba acostumbrado, pero por alguna razón, solo su mirada me parecía cálida. Crucé de nuevo la habitación con una bandeja cargada e hice lo mejor que pude para tener cuidado. Noté que me miraba con la boca abierta, como si estuviera sin ropa o algo así. Incluso se levantó cuando me acerqué a él, luego tropezó y cayó justo frente a mí. Como llevaba una bandeja, no la vi y la pisé, tropezando y tirando toda la bandeja. Me llamó con todos los nombres que se le ocurrieron, enojado empacó su equipo y se preparó para irse. El segundo de los dos chicos se me acercó. Para ser una mujer tan hermosa como tú, realmente estás de mal humor, dijo. Fue un accidente, y Jacob no quiso hacerte tropezar. Esta es la primera vez en seis meses que lo convencí de que abandonara el dormitorio, y luego te vio a ti, la maldita camarera, y actuó como si fueras el dios de la retribución o algo así. De esta manera sentí pena por cómo traté a su amigo, así que le pedí que me llevara con su amigo para poder disculparme. Desde el momento en que lo volví a ver, supe que había algo en él. Pensé que nos veríamos un par de veces y dejaríamos que todo se calmara, pero luego él me contó sus sentimientos y me derretí. Ya nada importaba, solo quería estar con él. Fue extraño porque tenía una intimidad, pero eso siempre fue lo que los chicos querían. A partir de ese momento estuvimos juntos. Incluso en mi mente, parecía un poco extraño, pero tenía novio. Tenía más que eso, él vivía en una casa que alquilaba con algunas otras personas y yo me acababa de mudar a su habitación. Había días en los que lo seguía y esperaba fuera de su clase a que saliera. Todavía no creía que lo que teníamos fuera amor, pero era lo más cercano que había experimentado jamás. No pensé que alguna vez sentiría el amor verdadero, pero acepté que lo que Hacke sentía por mí era amor. Me encantaba el hecho de que él me amaba. Realmente me encantó el hecho de que él quisiera cuidarme y construir una vida juntos. No tenía ambiciones ni planes para la vida, así que fui lo suficientemente inteligente como para comprometer mi vida con un hombre que podía darme una vida mucho mejor que la que jamás podría tener por mi cuenta. Cuando se graduó con honores y consiguió un buen trabajo, me sentí feliz. Parecía hacer realidad todas sus promesas. Cuando me propuso matrimonio, quedé atónita. Sí, he dicho, no pude pronunciar las palabras lo suficientemente rápido. No es que réplimente lo amaba, todavía no estaba seguro de que era el amor, pero teníamos una conexión. También significaba que no tendría que preocuparme por el trabajo ni por ninguna otra cosa, podría tener una buena vida y no tener que trabajar. Además, incluso si no dura, si puedo aguantar lo suficiente, incluso si me divorcio, estaré bien. Con el paso de los años, nos convertimos cada vez más en pareja. Vi gente a nuestro alrededor casándose y teniendo hijos, y noté que muchos de ellos estaban celosos de nosotros. Creo que si nos mirara desde fuera, parecería que tenemos un matrimonio ideal. Jaque estaba réplimente dispuesto a hacer cualquier cosa por mí. Hubo momentos en los que me sentía avergonzado porque sabía que no sentía ni sentiría nunca lo mismo por él. Simplemente no soy capaz de tener esas emociones. Para él, pude limpiar nuestra casa y convertirla en un lugar maravilloso para vivir. Tuve intimidad con él cuando quería y como quería. Yo era cariñoso. Nos abrazábamos constantemente y yo trataba de ser atractiva para él. Cuando mi padre murió, Jaque estaba al lado de mi madre. Creo que ese fue el punto de inflexión porque entonces me di cuenta de que no sentía nada por la muerte de mi padre. Esto me hizo darme cuenta de que algo andaba mal en mí a nivel emocional. A lo largo de los años, Jaque y yo hablamos varias veces sobre tener hijos y decidimos dejarlo en suspenso. Luego comencé a pensar en ello seriamente, pero poco después hablé con un amigo con el que crecí. Se estaba divorciando y estaba desesperada. Su marido se fue por una mujer joven y ella réplimente quería que volviera. Me di cuenta de que mi marido probablemente era como yo. Engañó a mi amiga durante años y finalmente se cansó de fingir, decidió que solo quería estar solo y libre. Esto me molestó, pero no podía entender por qué. El hombre era un canalla. ¿Esto significa que yo también soy así? Desde el comienzo de nuestra relación, ocasionalmente he tenido intimidad con otros hombres. En ese momento, estaba pasando una noche con su amigo. No fue porque Jaque fuera malo en la cama, tampoco fue porque tuviera sentimientos por el otro chico. Era simplemente alguien a quien podía recurrir de vez en cuando. Comenzó para no lastimar a Jaque. Hace seis meses estaba en casa cuando llegó el servicio de jardinería. Vi como un tipo muy bien formado caminaba por nuestro jardín cortando y rociando el césped. Yo lo quería. Sabía que Jaque nunca se enteraría de esto, así que no le haría daño. Por eso lo hice. Caminé hacia la puerta y lo llamé para que entrara. Esta fue la primera vez que traje a alguien a nuestra casa para pasar la noche y me enseñó dos cosas. Primero, el chico, flaco, musculoso, con cabello largo, todo el paquete, no me dio tanto placer como Jaque. Jaque es lo suficientemente atractivo como para que muchas mujeres que conozco lo quieran, pero no creo haberlo notado en mucho tiempo. De cualquier manera, ese día fue una grieta en mi armadura. Además del hecho de que el chico no me dio placer, me sentí mal por eso. Esta era la primera vez, así que decidí que tal vez debería dejar de hacerlo. Quizás, incluso si no lo amo, debería respetarlo lo suficiente como para no hacer esto. Desafortunadamente, no resultó así. Uno de los hombres que trabajaba para Jaque y que también era su amigo, un tipo llamado Esteve, se acercó a mí y me dijo que tenía pruebas de que yo había engañado a Jaque. Para evitar que se lo dijera a Jaque, tuve que darle lo mismo que le di al encargado del servicio de jardinería. Entonces lo hice y no sentí nada. Incluso me sentí bien porque en lugar de simplemente tener una intimidad, lo hice para ayudar a nuestro matrimonio de alguna manera. Funcionó porque el hombre tenía un historial de engañar a su esposa, fue atrapado varias veces. También me dio una salida, así que en lugar de arriesgarme a que me pillaran con Chico Salazar, tenía a alguien a quien recurrir cuando Jaque no estuviera disponible. Pero todo cambió después de una conversación con mi amigo. Ella no era como yo, realmente amaba a este idiota y ahora se enfrentaba a una vida de soledad e infelicidad con sus hijos. Me preguntaba si esto podría pasarme a mí. Más tarde, cuando Jaque llegó a casa, le pregunté si realmente me amaba. Su respuesta me asombró. Finalmente me escapé de él y subí a nuestro dormitorio. Necesitaba alejarme de él, no podía mirarlo a los ojos. Simplemente no era digno de la forma en que me trató. Entonces me di cuenta de que él me amaba mucho más de lo que jamás imaginé. No merecía ser amado de esta manera. Quizás fuera culpa, pero decidí que lo mejor que podía hacer por él era irme. Debería simplemente haber desaparecido, pero luego pensé en cuánto le dolería. Empecé a llorar. Pensé durante mucho tiempo en cómo sería mi vida sin él. Me di cuenta de que incluso un día sin ver a este hombre probablemente me mataría. Entonces comencé a darme cuenta de que cuando beso a Jaque es porque me gusta besarlo, y cuando tenemos una noche es porque lo quiero. No solo quería intimidad, quería a Jaque. Me tomó un tiempo darme cuenta de esto, pero amo a mi esposo. Esa noche, Jaque y yo tuvimos una intimidad. No me malinterpretes, siempre hacemos esto, pero fue como si todos los años anteriores a esa noche me hubiera estado reprimiendo. Esa noche le di todo lo que tenía. Se sintió tan diferente. Era como si todo lo que hacía con los demás hombres fuera una pérdida de tiempo. He sido un idiota la mayor parte de mi vida. Esa noche nos quedamos dormidos, abrazados. Cuando me dio un beso de despedida a la mañana siguiente, yo era una mujer diferente. No podía dejar de sonreír. Repetí esto una y otra vez, amo a mi marido. Llamé para decirle a su amigo que ya no saldríamos. Me habló por última vez. Quería que terminara, así que le dije que viniera esa tarde mientras Jaque estaba en el trabajo. Él estaba a favor. Cuando llegó, fuimos directamente al lavadero del sótano. Nunca antes había pasado una noche con él en ningún otro lugar, incluso antes de saber lo que sentía por Jaque. Lo respetaba demasiado como para dejar que nadie entrara en nuestra cama. Tan pronto como llegó, se abalanzó sobre mí, pero no había nadie. No había amor en ello, aunque nunca antes había habido ninguno. Era solo una noche. La noche antes de hacer el amor con Jaque, nos besamos. Fue mágico y tenía la intención de volver a hacerlo esa noche. Fue solo una intimidad. Acabábamos de pasar una noche por el bien de la satisfacción física. Es extraño, pero en la mayoría de los casos no sentí placer con él. Pero ese día, todavía estaba de buen humor, pensando en lo que pasó el día anterior, y mi nuevo amor me ponía más caliente que nunca. Entonces mi cuerpo reaccionó. Pero antes de terminar, escuché algo. Lo aparté de mí, pero era obvio que él también lo escuchó. Miramos al pasillo y no vimos nada. Se encogió de hombros y volvió a acercarse a mí. Hemos terminado, dije. Me sentí cada vez peor por lo que pasó. Nunca volveremos a hablar de esto y nunca volverá a suceder. Si me llamas de nuevo, se lo diré y sufrirás tantas pérdidas como yo, si no más. Él la sintió y empezó a vestirse. Puedes irte tú mismo, le dije. Me volví para subir y Dusharn. Necesitaba prepararme para que esta noche fuera realmente especial para Jaque y para mí. Cuando me acerqué a las escaleras, mi corazón casi se detuvo. Toda mi vida pasó ante mis ojos y me di cuenta de lo vacía que estaba antes de conocer a Jaque. Mi grito de desesperación hizo que mi amigo volviera. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Señalé las flores que estaban esparcidas a lo largo de los escalones. Oh, mierda, dijo, sacudiendo la cabeza. No sabía qué hacer. Me duché y me cambié de ropa. Cociné la cena. Mi única esperanza era que tal vez esta vez, como mi novia y como esposa de Esteve, Jaque se enojara, me insultara un montón y luego me perdonara. Necesitaba otra oportunidad y esto nunca volvería a suceder. Sabía que realmente lo amaba. Todo lo que quería era una oportunidad de hacer de Jaque el hombre más feliz del mundo. Me dije a mí mismo que Jaque me amaba y que me prometió para siempre. Tan pronto como oscureció, comencé a preocuparme. Jaque siempre me llamaba si iba a llegar tarde. Llamé a su teléfono y me di cuenta de que tenía problemas. No recibí una conexión, ni siquiera hubo una llamada. Si tenía alguna duda sobre los sentimientos de Jaque, desaparecieron. Mi marido me bloqueó. Tuve que esperar a que volviera a casa para hablar de nuestros problemas. Me senté en el sofá a esperarlo. Supuse que probablemente salió a tomar unas copas con amigos antes de regresar a casa. Mi única defensa contra la ira percibida era saber cuánto pensaba que Jaque me amaba. Supuestamente me quedé dormido durante la noche. Me desperté a las 3 de la mañana en la oscuridad. Subí las escaleras, pensando que Jaque estaba tan enojado que simplemente pasó junto a mí y se fue a la cama. Cuando noté que nuestra habitación estaba vacía, revisé ambas habitaciones de invitados y luego comencé a llorar. Era la primera vez que recuerdo haber llorado por algo en mi vida adulta. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Si esto es amor, podría prescindir de él. A la mañana siguiente me sentí aún peor. Intenté llamar a Jaque nuevamente, pero nada cambió. Llamé a su oficina y recibí un mensaje después del horario de oficina. Le pedí a su secretaria que me llamara tan pronto como llegara. Me recosté en el sofá y esperé junto al teléfono. Brenda me llamó como a las 9 y 10, su voz era alegre y amigable como siempre. —¿Qué pasa, señora jefa? —ella preguntó. —Brenda, ¿necesitas ayudarme? —le dije. Jaque y yo tenemos un problema. Realmente necesito hablar con él. ¿Puedes pedirle que me llame tan pronto como llegue? —Oh, Dios mío —dijo. —Te ves terrible. —Por supuesto, haré que te llame. —Lo haré mejor. —Tan pronto como entre aquí, le pasaré el teléfono y le diré que hable. —Yo fui su secretaria antes que tú. —Los dos se casaron. —Por supuesto, ya estaban juntos, pero esta es la primera vez que recuerdo que ustedes dos se pelearon. —Todo estará bien, Aubrey. La llamada telefónica llegó aproximadamente una hora después. Cogí el teléfono y comencé a hablar. —Jaque, te amo más que a nada en este mundo. —Haré lo que quieras, solo ven a casa, le dije. —Oubrey, ella es Brenda, dijo. —Jaque acaba de llamar. Dijo que se tomaría el día libre porque no se sentía bien. —Le dije que te llamara. Le di las gracias y colgué. No sabía qué hacer a continuación. —Esteban. Cuando salí de casa, no podía hacerlo lo suficientemente rápido. Saqué el teléfono de mi cinturón y lo coloqué en el asiento a mi lado. Esperaba que Jaque me llamara en cualquier momento. Tonterías. Grité. No había nadie a quien culpar excepto el mismo. —Jaque era más que mi jefe, era más que un amigo. Cuando me gradué de la facultad de medicina, no era el mejor estudiante de mi clase. Tuve muchas dificultades para encontrar una plaza en un hospital, aunque había tres en la zona. Tenía una gran cantidad de préstamos estudiantiles y también tenía esposa y dos hijos pequeños. No solo quería un trabajo, necesitaba un trabajo. Necesitaba trabajo más que aire. Finalmente conseguí un trabajo como médico hospitalario en el Hospital General del Distrito. Después de dos años y varios problemas, me despidieron. Tuve suerte de que no me demandaran por negligencia médica. Después de eso, me contrataron en el Hospital Trimant. No me quedé allí mucho tiempo. El tercer hospital de la zona ni siquiera me entrevistó. Pero afortunadamente conocí a Jaque. Tenía un par de médicos y algunos estudiantes de medicina de Trimant que trabajaban para el bajo contrato. A medida que su negocio crecía, necesitaba contratar a un profesional médico de tiempo completo. Fue en ese momento que me despidieron. Fue bueno para los dos. Todo ha ido genial en los últimos tres años. Gano más dinero trabajando para Jaque y trabajo menos horas con mucha menos presión. Debo admitir que engañé a mi esposa, Carly, unas cuantas veces y que me pillaron unas cuantas veces. Pero la amo a ella y a mis hijos. Estaba bajo mucha presión cuando ella me atrapó la última vez. Juré que nunca lo volvería a hacer y lo dije en serio. No creo que estaría en esta situación si no fuera por la mala suerte. Aubrey estaba buena, no había duda al respecto. Pero si no se hubiera presentado la oportunidad de divertirme un poco con ella, nunca habría dado un paso en su dirección. Me di cuenta de que Jaque era infiel y lo aproveché. Probablemente debería haberme sentido mal por eso, pero a mi manera, rectilmente creía que lo estaba ayudando. Si ella lo engañaba de una forma u otra, tarde o temprano lo atraparían y al menos él saldría herido. Conmigo, haría todo lo posible para evitar que me golpearan y no lastimarlo. Además, nunca intentaría alejar a Aubrey de él. No había amor en lo que hicimos, aquí también estaba sucediendo algo más. Me tomó un tiempo entender esto. Al principio, vi a Aubrey como la mujer hermosa que cualquier hombre querría. Al principio estaba un poco celoso de Jaque. Pero después de pasar tiempo con Aubrey, comencé a notar cosas. Aubrey era como Barbie, ella era el ejemplo ideal de mujer. Era casi demasiado hermosa, demasiado agradable. Pero eso fue solo en la superficie, ella no tenía ninguna emoción en absoluto. Tener una intimidad con ella era como pasar una noche con una muñeca inflable que vivía y respiraba. La única vez que sentí calidez de ella fue cuando habló de Jaque y no hablábamos de él a menudo porque estaba muy avergonzado de lo que le hice. Regresé a trabajar ese día, esperando que en cualquier momento me llamaran a su oficina o que él viniera a verme. Para mi sorpresa, nunca apareció. Esto era inusual porque Jaque y yo solíamos hablar varias veces al día. Me siento terrible, el tiempo pasó muy lentamente. Cuando llegó el momento de volver a casa, despegué como un cohete. Abracé a Carly y a mis hijos una y otra vez tan pronto como entré a la casa. A la mañana siguiente fui a trabajar y todavía no había visto a Jaque. Era extraño porque Jaque solía ser el primero en llegar al trabajo. Cuando tenía un problema que no podía resolver sin él, iba a buscarlo. Luego descubrí que se fue de vacaciones. Entonces sonreí, al principio, estaba seguro de que Jaque y Aubrey estaban trabajando en su matrimonio. Estaba seguro de que Aubrey estaría de mi lado si era necesario, así que probablemente no me despedirían. A eso de las once de la mañana me llamó. Me preguntaba por qué me llamaba, no contesté el teléfono. Ella volvió a llamar unos minutos más tarde, así que respondí. Pensé que no íbamos a hablar más, dije bruscamente. No estaba preparado para la cantidad de emoción que provenía de ella, solo escuchar el dolor en su voz me hizo sentir aún peor. Se ha ido, sollozó. Continuó diciendo que habló con todas las personas a las que se le ocurrió llamar, incluso llamó a la policía. Ella lo único que quería era que yo saliera a buscarlo, ella quería que revisara todos los lugares que él y yo solíamos ir. No estoy seguro de que sea una buena idea, Aubrey, dije. Eres un cobarde, espetó. ¿Eres lo suficientemente valiente para acostarte con su esposa a sus espaldas pero no lo suficientemente valiente para enfrentarlo? Sus palabras me dolieron profundamente. Ya me sentí bastante mal. Todo lo que tienes que hacer es encontrarlo, dijo. Solo llámame y dime dónde está. Decidí que podía hacer esto. Lo busqué por todos lados que se me ocurrió, pero no pude encontrarlo por ningún lado. Me sentí aún peor, mi amigo, la única persona que creyó en mí y me dio una oportunidad cuando nadie más la quería, estaba solo en algún lugar. Obviamente estaba sufriendo y desconsolado, y yo era la persona responsable de eso. Aubrey, la policía no ayudó al principio, se negaron a empezar a buscar hasta que estuvo desaparecido durante 48 horas. Los llamé al menos 10 veces antes de que finalmente aceptaran enviar a un detective. Cuando finalmente enviaron a un detective, las cosas empeoró. Uno de los detectives era una mujer y de inmediato no le agrado. Comenzaron a hacer preguntas y tuve que decirles por qué Jaque se fue. Después de eso, también tuve que darles la información de contacto. Comencé a interrogarlo. Realmente creo que pensaron que Stephen y yo matamos a Jaque o algo así, pero me dijeron que debería contratar a un abogado. Nunca olvidaré la mirada que me dio la detective cuando salió de mi casa, si fuera la criatura más baja del mundo, no me importaría, lo único que quería era recuperar a mi marido. Dos días después, me llamó. Me equivoqué contigo, dijo. Parece que no lo mataste. Le arrancaste el corazón y lo dejaste por muerto, pero no lo mataste. ¿Lo encontraste? Grité alegremente. ¿Lo encontramos? Dijo. Así que tú ya no eres sospechoso, ni tampoco tu igualmente astuto amigo. Luego colgó. U.M., te olvidaste de decirme dónde está antes de colgar, dije. No lo he olvidado, dijo en el tono más sarcástico que jamás haya escuchado en su voz. Es un adulto, considerando lo que le hiciste, goza de buena salud mental y no quiere que te revelemos su paradero. Legalmente, no puedo ir en contra de sus deseos. Aún así deberías. Contrata a un abogado. Supe una manera de llegar a él una vez que me di cuenta de que estaba bien y simplemente enojado conmigo. Me sentí mucho mejor sabiendo que estaba bien, me alegró el día. Todavía quería verlo, pero esto fue una mejora. Llamé a mi mamá, ja que la amaba, y si ella llamaba, él respondía. Tuve que esforzarme mucho para mantener la compostura mientras hablaba con ella. Ella tenía tantas preguntas como la policía, y cuando lo admití. La pelea fue culpa mía, ella quería saber qué hice, solo le rogué que lo llamara. Casi dos horas después, la llamé de nuevo. Mi mamá estaba envejeciendo un poco, así que estaba segura de que habló con él y se olvidó de devolverme la llamada. Ella no hizo esto, se negó a llamarme después de hablar con él. Mamá, sé que esto suena mal, pero Jaque no entiende algunas cosas, le dije. Sé que lo que hice estuvo muy mal, pero Jaque realmente no entiende lo que te dijo que hice. Jaque no me dijo lo que hiciste, dijo, pero lo supe por la forma en que te escabullías tratando de llegar a él. Fue tu culpa, Aubrey. Eres mi hija, te amo desde tu primer aliento. Siempre estaré a tu lado en la mayoría de los asuntos, pero no voy a ayudarte a patear al cachorro. Mamá, no estoy tratando de patearlo. Lo amo y quiero que regrese, dije. Aubrey, no escuchaste el dolor en la voz de ese hombre, dijo. Lo lastimaste. Mucha gente ama a ese hombre y no estoy segura de que alguna vez vuelva a ser el mismo. Espero que haya valido la pena. Jaque, la primera semana no hice nada. Me senté en el hotel y simplemente sufrí. Casi inmediatamente después de salir de casa, bloqueé los números de Aubrey y el número de casa en mi iPhone. Todavía podía llamarla, pero las llamadas entrantes no ni siquiera me conecté. Llamé a Brenda y le dije que me iba de vacaciones. Los primeros días, simplemente comí, dormí y pensé que estaba pasando por todos los aspectos de mi vida. Me di cuenta de esto no a través del ingenio o la perspicacia, sino a través de pruebas matemáticas. Sabía que amaba a Aubrey, la amo profunda y completamente. Nunca podría tocar a otra mujer, por lo tanto, ella no podría amarme. Me di cuenta de esto, tuve que decidir qué hacer al respecto. Al tercer día, me visitó una detective de la policía. Era una mujer alta y hermosa y me miró con preocupación en sus ojos. Después de nuestra conversación, le pedí que no le revelara mi ubicación a Aubrey y ella dijo que no tenía motivos para preocuparme. Al día siguiente, hablé con la madre de Aubrey. Hablar con ella realmente me hizo sentir mejor. Una conversación con mi suegra me hizo darme cuenta de algo más. No hice nada malo. El único error fue que me enamoré y confié en la mujer equivocada. También confié en la persona equivocada como amiga. Aún no tenía 30 años. Todavía tengo mucha vida por delante. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Salí a correr. Estaba un poco fuera de forma, así que el primer día no fue fácil para mí. Cuando regresé al hotel, desayuné muy bien y comencé a hacer llamadas. Llamé a Brenda primero y luego a mi abogado. Le dije a Brenda que volvería al trabajo, pero no durante el día. Vendría por la noche, arreglaría los contratos y dejaría tareas para el lugar. A todos. Le pedí que comenzara a buscar en silencio un reemplazo para Esteben, pero que no dijera una palabra al respecto. ¿Ya regresaron a casa? Preguntó. Oh, Briera. Brenda, haz lo que te pedí, le dije. Mi abogado comercial habitual me dio la información de contacto de un tipo que, según él, era el mejor especialista en derecho de familia del Estado. Al día siguiente, me reuní con él. Le conté los detalles del caso y, afortunadamente, no lo hice. Necesito pruebas. Tanto Obri como Esteben fueron interrogados por la policía y confesaron la estafa. Esto luego pasó a formar parte del registro público. No hice nada con nuestras cuentas bancarias. No saqué dinero ni lo escondí. No quería dejar a Obri sin un sustento, no quería lastimarla. Todavía la amaba demasiado como para hacer eso. Pero necesitaba sacarla de mi cabeza y de mi vida. Lo siguiente que vi fue que necesitaba un cambio. Decidí usar algo de él. Contraté a un agente de bienes raíces para que me encontrara. Un nuevo hogar. He oído que en los casos de divorcio, la mujer generalmente se queda con la casa. Mi abogado me dijo que como no era culpa mía y no teníamos hijos, podía quedarme con él. No estaba seguro de poder volver a entrar en esa casa. También había otras cosas que debían cambiar. Recuerdo que un día salí del hotel para encontrarme con mi agente de bienes raíces y miré mi auto. Obri y yo teníamos BMW similares. Entonces, nuestros autos eran pareja, como siempre pensé que lo seríamos. Pero si ya no somos una pareja, ¿por qué no tengo otro coche? Al final del día, conducí a un Mustang GT negro. Llevé el coche a un taller de tuning y le cambiaron la apariencia. Ruedas hilo negras de 20 pulgadas. Me gustó mucho como las ruedas negras le daban al auto un aspecto más siniestro. Después de eso, también teñí las parrillas de fábrica con parrillas billé negras. Oscurecí los faros en todos los lados del auto y luego reemplacé los frenos de fábrica con rotores ventilados negros más grandes y pinzas de freno de color amarillo brillante. Después de eso, comencé a mejorar el motor. Como dejé la mayor parte de mi ropa en casa, tuve que comprarme ropa nueva. También me corté el pelo. Me sentí como una persona nueva. Mi abogado me dijo que tenía los documentos listos y que se los podíamos entregar cuando estaba lista. Decidí esperar uno o dos días. Al día siguiente, regresé al trabajo y le dije que regresaría y que podía programar entrevistas para reemplazar a Steven. Ella corrió hacia mí y me abrazó. Sin decirle exactamente lo que pasó, le dejé en claro que Aubrey y yo habíamos roto. Ella parecía sentirse tan mal como yo. Caminé por el pasillo y vi varias caras nuevas en el laboratorio de Steven. Simplemente sonreí y regresé a mi oficina para comenzar a revisar mis periódicos matutinos. Aproximadamente a las diez, entró a la oficina exterior buscando a Brenda. ¿Qué diablos? ¿Qué infierno está pasando? Preguntó. ¿Por qué están estas personas en mi laboratorio? Ella simplemente señaló mi puerta. Steven entró. Al verme, su rostro cambió. Jaque, lo siento, dijo. No, Steven, le dije, estás despedido. Jaque, ¿puedo explicarte? Preguntó. Se acercó a mí como lo habría hecho cientos de veces antes. No sé de dónde vino, pero de repente sentí una ira como nunca antes en mi vida. Lo golpeé dos veces, una en el estómago y otra en la cara. Fue como golpear una armónica. Empaca todo y sal de mi edificio dentro de una hora. Escupí mientras él se levantaba y se limpiaba la sangre de la cara. Jaque, solo quiero hablar, dijo mientras le cerraba la puerta de la oficina en la cara. Me senté en mi escritorio e hice una llamada telefónica. Estoy listo, dije. Podemos hacerlo. Aubrey. Ha pasado casi un mes desde que vi a Jaque. No podía comer, no podía dormir. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, esperando que dejara de enojarse conmigo. Ni siquiera estaba acostada. Nuestra cama, yo estaba en el sofá. Tenía demasiado miedo de que él intentara colarse en la casa para buscar su ropa o cualquier otra cosa que necesitara, y perdería la oportunidad de verlo cada vez que escuchaba a alguien acercarse a la puerta. Saltaba y corría hacia él, solo para decepcionarme cuando no era él. Cada vez que sonaba el teléfono, me lanzaba hacia él, esperando que finalmente hubiera decidido llamarme. Deseé con todo mi corazón volver a ser como eran las cosas antes. Estar distante y sin emociones nunca me había sentido tan bien como mientras estaba sentada allí, alternando lágrimas con el intento de idear un plan para recuperarlo. De repente, sonó el teléfono. Estaba esperando a otro vendedor por teléfono, así que miré la pantalla de llamada. Era el número de la oficina de Jaque. Cogí el teléfono tan rápido que me sorprendí. Jaque, lo siento mucho, comencé. Por favor. Aubrey, ella es Brenda, interrumpió. Solo quería decirte que hoy ha vuelto al trabajo, está más retraído y al mismo tiempo más emocional que nunca. Ya no sonríe. Al principio pensé que era solo un corte de pelo o que se viste diferente, pero definitivamente ha cambiado. Le dio un puñetazo a Esteve en la boca y lo despidió. Literalmente lo echó del edificio. Regresé al trabajo como si nada hubiera pasado. Te llamé porque esperaba que pudieras venir aquí y calmarlo. Tengo que ir, acaba de llamarme. Me levanté, repentinamente lleno de energía. Esta era una buena señal. Incluso cuando estaba enojado, Jaque nunca permanecía así por mucho tiempo. Su récord de estar enojado conmigo por más tiempo fue cuando corría al centro comercial y tenía una de mis momentos rubios. Me estrellé contra su auto nuevo en el camino de entrada. Fue un gran lío con el seguro. Tuvimos que pagar los deducibles de ambos autos y la compañía de seguros se resistió a pagar todas las reparaciones. Que no me habló durante aproximadamente una hora. Todo lo que necesitó fue una mirada triste. Lo siento mucho, cariño, y me di cuenta de que desde que Jaque se fue, no me he duchado ni... Me cuidé. Estaba demasiado molesta como para preocuparme siquiera por mi apariencia. Rápidamente salté a la ducha porque no sabía cuándo llegaría a casa. Me tomó un tiempo lavarme el cabello, tuve que secarlo y tratar de peinarlo. Después de eso llevaba uno de los conjuntos que Jaque odiaba verme usar en público. No era muy revelador y me cubría bastante, la falda estaba aproximadamente tres pulgadas por debajo de mis rodillas, pero abrazaba mi cuerpo de una manera que acentuaba mis curvas. Solo lo usé porque quería que recordara lo que estaba perdiendo al estar enojado conmigo. Antes de que pudiera elegir un par de zapatos, escuché que la puerta del auto se cerraba de golpe y me quedé atónito. Me tomó más tiempo de lo que pensaba prepararme y Jaque estaba en casa. Bajé corriendo las escaleras, casi tropezando en el proceso. Me equilibré y seguí moviéndome, no quería que me encontrara en este estado. Tuve que llegar a la puerta y abrirla justo a tiempo para ver a una mujer que casi era mi doble acercándose para tocar el timbre. Su mano se congeló justo antes de tocar el botón mientras me miraba, ambos nos evaluamos antes de hablar. Ella tenía la misma altura que yo, su cabello podría haber sido un par de tonos más claro que el mío, inclinándose hacia un rubio muy claro, mientras que el mío era rubio dorado, creo que mi cabello era un par de centímetros más largo, mis senos eran más grandes, pero no mucho. Sus piernas definitivamente eran mejores. Sacudió la cabeza como si la comparación también la confundiera. Toda esta escena solo tomó un par de segundos, pero pareció mucho más larga. Tenía su maletín en una mano y metió la mano en él para sacar una carpeta. Definitivamente era más joven. Que yo le di veintiuno o veintidós años, así que yo era al menos cuatro o cinco años mayor. Después de que ella revisó el expediente, me miró y noté que estaba mascando chicle. ¿Eres obria, dama? Preguntó muy desafiante. Incluso hizo estallar su chicle un par de veces, esperando que mi cerebro se activara para poder responder. Entonces me di cuenta de quién era ella. Después de prometerme amarme para siempre, a Jaque solo le tomó un mes reemplazarme con un... Mujer joven que era casi mi clon. Estaba tratando de mostrarme que yo era tan reemplazable como todo lo que dejaba en la casa. Quería llorar entonces, pero no iba a dejar caer una sola lágrima frente a eso. Sí, lo soy, dije casi desafiante. Y puedes decir que me lo has entregado, dijo rápidamente, interrumpiéndome y luego se giró para irse. Espera, dije. Necesito que le des un mensaje a Jaque. ¿Quién es Jaque? Preguntó, chasqueando su encía con impaciencia. Mi esposo, tu nuevo amante, te envió aquí para demostrarme que... Comencé, escucha, abuela, el único amante que tengo es Brandon, y solo soy yo. Haciendo esto para ganar dinero y poder comprar una casa cuando regrese del servicio militar. No conozco a ningún Jaque. Soy asistente legal, el tribunal le está pagando a mi empresa para que le entregue estos documentos. Ni siquiera sé lo que contienen, podría ser una orden de citación, una citación, diablos, podría ser un aviso de que le han suspendido el permiso de conducir por numerosos casos de conducir en estado de ebriedad. Mientras la veía irse, me sentía aliviado. Sabía lo que había en los periódicos, el hombre cuyo auto choqué accidentalmente en el estacionamiento del supermercado hace un par de meses me encontró. Sabía que probablemente debería haber dejado una nota, pero en ese momento, no quería que Jaque se enojara por otro aumento en nuestro seguro, así que simplemente me fui. Ahora hay cámaras por todas partes, debieron haberme filmado en una de ellas. Probablemente tendré que ir a la corte. Y pagar por los daños al coche de un tipo. Di un suspiro de alivio. Hola, Aubrey, llamó mi vecino de al lado, Fred. Le devolví el saludo, sin decir una palabra, mientras abría la carpeta para mirar los papeles. Todo se volvió borroso y mil las piernas se dieron cuando vi en la primera página que Jaque estaba solicitando el divorcio. Parecía que todo estaba sucediendo en cámara lenta, la superficie de concreto de nuestro porche simplemente se elevaba para encontrarme. Mi mente todavía estaba trabajando, de hecho, parecía ir a hiperimpulsión, pero estaba completamente desconectada de mi cuerpo. Parecía que mi cerebro estaba tan consumido tratando de entender esto que nada más importaba. Escuché a Fred gritarle groseramente a alguien, probablemente su esposa Etel, para llamar a una ambulancia. Después de unos segundos, me dio unas palmaditas suaves en la cara y me preguntó si estaba bien. Recuerdo vagamente que dijo algo como, solo un tonto miraría el diente a un caballo regalado. Luego empezó a sentir mi pecho. Quería decir algo o alejarlo, pero mi boca no funcionaba y no podía levantar las manos. Para ser honesto, no me importaba. Mi mundo se derrumbó, lo destruí. Entonces comenzó una pelea. Etel salió corriendo para ver qué estaba pasando y sorprendió a Fred tocándome el pecho. —¿Qué diablos estás haciendo? —Le estoy haciendo reanimación cardiopulmonar —le gritó. —Tonterías, la estás tocando. —Tus manos no estaban presionando su pecho, estabas tocando sus senos —dijo Etel. —Son tan grandes que cubren todo su pecho —dijo. —Los míos son más grandes que los de ella. —No por mucho —dijo Etel. —Y el resto de tu cuerpo es cuatro veces su tamaño. —Se trata de proporciones. —Tendrás mucho tiempo para aprender sobre las proporciones de la prisión después de que Hacke haya terminado contigo. —Ya sabes lo que siente al respecto, te hará pedazos, viejo pervertido —sonrió. Fred rápidamente quitó sus manos de mi pecho. —Pero fue solo RCP —dijo lastimeramente. —¡Mierda! —resopló Etel. —No se le hace RCP a alguien que está respirando. —Oye, funcionó —dijo Fred. —Le salvé la vida. —No hiciste nada —gritó Etel. —Estas pelotas han estado subiendo y bajando desde que vine aquí. —Tan pronto como Hacke regrese de su viaje de negocios, le diré lo que hiciste. —¡Oh, por favor, Etel! —suplicó. —Si le dices, él. —En ese momento, los paramédicos que llegaban empujaron a Fred a un lado. Mi siguiente pensamiento consciente fue el de mi madre hablándome en el hospital. Se inclinó sobre mí y trató de hablar, pero yo todavía no tenía fuerzas para hablar. La enfermera entró y habló con ella. —Está sufriendo un shock por haber recibido muy malas noticias —dijo la enfermera. —Sus signos vitales son buenos, ahora estamos analizando su sangre y realizando una batería completa de pruebas para ver si hay algún problema físico. —Entonces mi madre se volvió hacia ella y le preguntó, llamé a su marido, estará aquí en unos minutos. Parecieron notar que mi ritmo cardíaco había aumentado cuando mamá dijo, Hacke llegaría pronto. Unos minutos más tarde, escuché su voz. Entró a la habitación con mi madre y los oí hablar de mí. Recibió una noticia y entró en shock —dijo mi madre. —Es mi culpa —dijo Hacke. Probablemente fue la causa de obtener los papeles del divorcio. —Hacke, ¿de qué estás hablando? —preguntó mi madre. —No necesitas el divorcio. —¿Qué significa todo esto? —Tendrás que preguntarle a Aubrey sobre eso —dijo. —No me corresponde a mí decirte lo que sea. —Te golpea tan fuerte que puedo ver que estás a punto de llorar —dijo mi madre. —Alguien necesita decirme algo. —Le di la mitad de todo —dijo. —Ella se queda con la casa, yo me quedo con el negocio. Dividimos todo lo demás en partes iguales. Mi abogado dijo que podría haber conseguido un trato mucho mejor, pero no quiero lastimarla. —Quiero que sea feliz, simplemente no lo hago. —No quiero hacerme más daño —le temblaba la voz. Empecé a comprender lo que había hecho. Intenté levantarme, pero mis brazos y piernas todavía estaban como gelatina. Mi boca tampoco obedeció. —Jaque, ustedes dos no se van a divorciar —dijo mi mamá. —Esto no va a funcionar, es como una de esas películas cursis de Lifetime. —Estáis mejor juntos. —Nunca hablamos de eso, pero estaba preocupada por Aubrey hasta que apareciste. Ella simplemente nunca pareció conectada con nada, no tiene intereses, ni muchos amigos, ni ambiciones. Estaba vacía, como una hermosa muñeca. Pensé que podría dedicarse al modelaje o algo así, pero luego leí todos estos artículos sobre el mundo del modelaje y me di cuenta de que ella no encajaría allí, sus senos y su trasero eran demasiado grandes. Pero cuando te conoció, todo empezó. Cambiar. Lo empujó hacia una silla y lo hizo sentarse. —¿Y tú, Jaque, cuando te trajo a casa por primera vez, su padre y yo nos sorprendimos? —Quiero decir, mi hija había salido con muchos chicos antes que tú, pero sabíamos que a ella no le importaba ninguno de ellos. —Y tú estabas la primera persona que trajo a casa y nos presentó a su padre y a mí. Honestamente, no pensamos que te quedarías, no porque no nos agradaras, pero Jaque no era su tipo. La persona más amable del planeta, cariño, pero el típico chico Aubrey era más decidido, tal vez debería decir más confiado. Pero lo siguiente que supe fue que ambos habían comenzado su propio negocio y mi pequeña claramente amaba. —Tú y me estaba preparando para crear un buen hogar para ti y mis nietos, cuando decidas tenerlos. —Cuando sea que sea lindo, ambos se aman, Jaque, mírate, eres muy emotivo, y Aubrey lo es. —En el hospital. —No estar juntos es malo para todos nosotros. —Bien hecho, mamá, pensé. —Prepárelo para mí, ya recuperaré a mi hombre. Pero sus palabras no me pasaron por alto, ella tenía razón. Ella redujo nuestras vidas a unas pocas frases sencillas, tal vez el hecho de que él pareciera receptivo a sus palabras comenzó a hacerme sentir mejor. Mamá siempre encontraba la manera de llegar a Jaque, tal vez fue porque perdió a sus padres a una edad tan temprana, pero mi mamá también parecía su mamá. Entonces entró la enfermera. Habló en ese falso tono alegre y pseudo profesional que les gusta usar a las enfermeras. —Tú eres el marido, ¿verdad? —ella preguntó. —¡Uh, supongo! —respondió Jaque. —Al menos por ahora, mi madre lo silenció. —Tal como pensaba, dijo la enfermera. Me di cuenta de que esta vagabunda quería coquetear con mi marido. Lo miré por el rabillo del ojo y mi sorpresa aumentó. Se había cortado el pelo y tenía muy buen aspecto, pero algo andaba mal con él. Solo aquellos que lo amaban lo notarían, su sonrisa había desaparecido, la sonrisa que a veces me despertaba temprano en la mañana solo para ver. Parecía que mi joven marido, alegre y con los ojos muy abiertos, de repente había madurado y se había vuelto cínico y desconfiado. Prometí devolverlo de alguna manera a su antiguo yo. —Hay buenas y malas noticias, dijo la enfermera. Está gravemente deshidratada y desnutrida. —¿Cuáles son las buenas noticias? —preguntó mi madre. —Pensé que eran buenas noticias, bromeó Jaque. —Mi mamá le dio un codazo. —Está embarazada, dijo la enfermera. Con todo lo que estaba sucediendo en su cuerpo, cualquier noticia que recibió esta mañana simplemente la abrumó y se desplomó. —Estará bien, solo necesita un poco de cariño, la enfermera miró directamente a Jaque cuando dijo esto. —Supongo que puedo contratar a alguien para que la cuide, dijo Jaque. —Esto no es lo que ella necesita y tú lo sabes, dijo mi madre. —Tienes que volver a casa, Jaque. —Tu ausencia la ha enfermado. —¿No quieres un bebé sano? —Propiamente ni siquiera sea mi bebé, dijo. —La ira me llenó y me dio fuerzas. —¿Estás loco? —grité. —Por supuesto que es tu bebé. —¿De quién más podría quedar embarazada? —Te amo, tonto. —He cometido errores, pero debes saber lo que siento por ti. —¿Cuándo podrá irse? —le preguntó a la enfermera. —Necesita quedarse aquí unas horas en observación y necesita una cita con un obstetra, dijo la enfermera. —Pero probablemente podrá irse de aquí a media tarde. —Mamá, ¿puedes quedarte con ella y llevarla a casa? —preguntó. —Tengo algunas cosas que hacer. —Mi madre ladeó la cabeza y lo miró. —Voy a salir del hotel y recoger mis cosas. —Luego necesito reunirme con mi abogado, dijo. —Pero debería estar en casa a las tres o cuatro. —Nos vemos en casa, cariño, le dije. No podía dejar de sonreír. —Estoy embarazada. —Reclamente no fue planeado. Tomé las pastillas, pero claramente no eran completamente confiables. Intenté levantarme y descubrí que mis piernas todavía estaban muy débiles. —¿Dónde tienes tanta prisa? —preguntó la enfermera. —Necesito prepararme para que Hacke regrese a casa, sonreí. —Tuve que esperarlo durante más de cuatro horas. —Me parecieron cuatro años. —Tuve que visitar a los médicos y concertar citas con otros médicos. —Necesitaba alimento para recuperar fuerzas. —Parecía que simplemente intentaban separarnos. —Mi mamá no ayudaba en absoluto. —¿Él te ama, Aubrey? —dijo. —Puedes verlo en los términos del divorcio, incluso después de que lo traicionaste. —¿Quién te lo dijo? —Yo pregunté. —Soy vieja —dijo, pero no estúpida. —Hacke te ama más que a la vida misma, pero de repente simplemente se aleja de ti. —Y lo hace tan rápido que ni siquiera empaca sus cosas. —Encuentra descubre que estás embarazada y él ni siquiera está seguro de si el niño es suyo. —No eres un científico espacial, ¿verdad? —Pero en el fondo, espero que seas un científico espacial o una bruja porque estoy bastante seguro. —Si el bebé no es suyo, se irá. —Augrey, entonces me asusté un poco porque me di cuenta de que mi plan B, la idea de simplemente divorciarme de hacke, ya no funcionaba para mí. —No podía creerlo, pero realmente amaba a este hombre. —Simplemente no lo hacía. —No quiero intentar vivir sin él. —Mientras mi madre me llevaba a casa, sonó mi teléfono. —¿Oubrey, Hacke y tú se van a divorciar? —Steven preguntó en un tono lleno de pánico. —No estoy seguro, dije. —Si puedo hacer algo para evitar esto, lo haré. —No tuve tanta suerte, dijo. —Hacke me está demandando. —Me va a arruinar. —Tuve suerte de estar en casa y fui yo a quien se le entregó. —Le dije a Carly que era una demanda por negligencia médica del antiguo hospital. —Le dije que no era nada de eso. —Pero si Hacke no retira la demanda, ella se enterará y mi matrimonio podría arruinarse. —También podría afectarme ante la Junta de Ética Médica. —Oubrey, cuando Hacke me contrató, ya ha habido varios incidentes en el trabajo. —Me han despedido dos veces. —Ser esposa de un compañero de trabajo sería el tercer caso. —Si esto va a los tribunales y se hace público, mi carrera habrá terminado. —Tienes hacer algo para ayudarme, si no me ayudas, tendré que culparte para salvarme. —Odio hacer amenazas, pero mi vida está en juego. —Le colgué. —Antes de irse, mi madre me preparó sopa y me vio comerla. —¿Cuántas veces lo has engañado? —Me preguntó de repente. —La miré sorprendido. —Solo una vez, comencé. —Oubrey, eres un monstruo —dijo, sacudiendo la cabeza. —Rectamente deberías subir el volumen de tu teléfono. —Escuché todo lo que ese tipo te dijo mientras te llevaba a casa. —Dijo que no era la primera vez que engañabas a Jaque y sonaba como un idiota. —Rectamente espero que no sea el padre de mi nieto. —Este tipo ya está casado, ¿no es así? —Yo dije. —Entonces, si es su bebé, todos sufren excepto Jaque. —Si es el bebé de Jaque, todos son perdonados excepto Jaque. —¿Qué quieres decir? —Yo pregunté. —Si Jaque es el padre, no dejará a su hijo. Estará atrapado contigo solo para asegurarse de que su hijo crezca bien. Si Jaque no es el padre, puede salir de esto. Puede seguir adelante con su vida y encontrar a alguien menos tóxico. Pero mi nieto crecerá con un padre que no es bueno y una madre que… —Mamá, creo que deberías irte. —Grité. —No quise lastimar a Jaque. —Me encanta. —Obry, ¿sabes siquiera qué es el amor? —preguntó mientras se iba. Después de que ella se fue, pensé mucho en lo que dijo. —Me senté en el sofá y esperé felizmente a Jaque. Me aburrí de esperar, así que salí y me senté en los escalones. Mientras esperaba, miré mi reloj. Eran las 3.30. Empecé a ponerme nervioso. Dijo que estaría en casa a las 3 o 4. Fred Merz pasó y saludó. —¿Estás bien? —¿Eh? —preguntó. —Sí, pero me duelen los senos, dije. Parece que se atragantó con algo. —Entonces, ¿por qué estás sentado aquí? —preguntó. —Jaque llegará pronto a casa, dije. Se puso pálido y corrió hacia su casa. Unos diez minutos más tarde, un coche se detuvo en nuestro patio. Era un coche de aspecto siniestro. Casi todas las partes del coche eran negras. El conductor apagó el motor y Jaque salió. Él me miró. Le sonreí, pero él no me devolvió la sonrisa. Caminó lentamente hacia mí, como si fuera al cadalso. —Bienvenida a casa, cariño, le dije. —Déjalo, dijo. Pasó junto a mí y entró en la casa. Subió las escaleras y entró en nuestro dormitorio. Lo seguí. Cuando entré a la habitación, él estaba sentado en la cama. Me miró cuando entré a la habitación. —¿Qué estás haciendo? —preguntó. —Pensé que podrías. Tartamudeé. Estaba sentado aquí tratando de decidir qué hacer con mi ropa, dijo. —¿Qué quieres decir? —Yo pregunté. —Tengo tantos disfraces y tantas cosas aquí que me llevaría una eternidad trasladarlo todo a otra habitación, dijo. —Entonces pensé que como estás en casa la mayor parte del tiempo y eres tú quien nos arruinó, sería justo que te mudaras a otra habitación. Pero luego me di cuenta de que como estás embarazada, sería más correcto si me muevo. —Sólo tengo miedo de esto, explicó. —Tal vez no sea miedo, dije. —Tal vez sea sentido común, jaque. —Estamos casados. —Deberíamos dormir juntos. —Deberíamos estar juntos. —Sólo necesitamos arreglar las cosas entre nosotros. —Sé que tomará tiempo, pero todo irá bien si lo intentamos. —Y tratar de olvidar el pasado. —Te juro que te amo y nunca más te traicionaré. —¿De verdad puedes mirarme a los ojos y decirme que no me amas, Aubrey? —Es como esa canción de Joan Head, dijo. —Me odio por amarte. —Tenemos que aceptar lo que pasó, continuó. —Necesitamos ser honestos el uno con el otro. —Sí, todavía te amo con todo mi ser. —Pero al mismo tiempo, me has lastimado más que nadie y no quiero estar cerca de ti. Mi plan era divorciarme de ti y mudarme a otro estado con mi negocio o venderlo y empezar de nuevo en otro lugar. Mi boca se abrió en estado de shock. No me di cuenta de que había pensado tanto en toda la situación. —Nunca he conocido a un hombre en mi vida que literalmente no me quisiera cerca de él. —Y por suerte, éste tenía que ser el único hombre con el que Reclimente quería estar. —Vamos, Aubrey, todavía somos jóvenes. —Aún no tenemos ni 30 años. —Nada está escrito todavía, afirmó. —Reclimente no es demasiado tarde para que los dos empecemos de nuevo. —Puedo encontrar una mujer que realmente quiera estar conmigo. —Puedo empezar una nueva vida y tener mis propios hijos. —Me dijo que su cara estaba absolutamente seria, no estaba bromeando ni burlándose. —Y serás libre de hacer lo que quieras. —Podrás encontrar un hombre que sea mejor para ti, ya sabes, como dijo tu madre, alguien más decidido y seguro. —Crucé la habitación en un instante y lo golpeé. —Tu mamá no sabe nada, le dije. —La conversación que tuviste con ella estuvo tan llena de agujeros que podría haber sido un colador. —Me detuve porque Reclimente necesitaba calmarme y recuperar el aliento. —Jaque, ella te dijo que normalmente estaba con alguien más decidido. —En primer lugar, solo eran chicos los que me querían, y eso fue todo. —Una vez que consiguieron lo que querían, se acabó. —Por eso te lo dijo, en sus propias palabras, que nunca traje a ninguno de esos tipos a casa. —Ninguno. —Fuiste el primer hombre que traje a casa y les presenté a mis padres, y también eres el único. —Y Jaque, lo juro por Dios, eres la única persona que he amado, y eso incluye a mis padres. —Eres la única persona con la que tengo alguna conexión, no sé por qué. —Estoy destrozado, pero es verdad. —Noté que parte de su ira había disminuido. —Lo siguiente que no entiendes es a tu hijo, Jaque. —Este niño está creciendo en mi cuerpo y te juro que es tuyo. —Eres la única persona con la que he estado sin protección alguna. —Reclimente era verdad. —Sé que no quieres estar aquí. —Me odias o me amas, pero ya no quieres estar conmigo. —Puedo entender eso. —Lo mejor que me ha pasado jamás, Jaque, y este es tu bebé. —¿Podemos llegar a un acuerdo? —Tan pronto como nazca, haremos una prueba de ADN. —Si el bebé es tuyo, intentaremos hacerlo. —Las cosas están bien. —Si no es tuyo, firmaré tus papeles de divorcio en el acto, o mejor, simplemente dejaré tu vida y nunca me volverás a ver. —Pero hasta entonces, ¿podemos simplemente intentar llevarnos bien? —¿Por el bien del bebé? —Él la sintió y pareció que aún más ira había desaparecido. —Estoy cansado, dije. —¿Podemos tomar una siesta? —Me fui muy lejos y su ira volvió a estallar. —Estoy de acuerdo con sus términos, dijo bruscamente. —Me quedaré aquí. —Te compraré todo lo que necesitas para el bebé. —Te llevaré a las citas con el médico y haré lo que sea necesario para asegurarme de que todo salga bien. —Me portaré bien. —Incluso ser amable contigo porque los niños, incluso los no nacidos, sienten esas cosas. —Pero eso es todo, no haremos nada más juntos. —Y hablaba en serio en cada palabra. —Todo lo que necesitaba, él lo hacía o lo compraba para mí. —Fue amable, estuvo atento, fue maravilloso. —Pero él no era mi marido. —No hubo amor. —Hubo momentos en los que vi que quería decirme algo, pero luego pasó el momento y volvió a distanciarse. —A veces llegaba a casa del trabajo y se apresuraba a contarme cómo le había ido el día. —Me abrazó y me presionó contra él, y luego una mirada en blanco apareció en su rostro. —Lo siento, olvidé que ya no somos así, dijo. —Fue muy doloroso, pero lo merezco. —Lo hice. —Esto para él. —A medida que mi barriga creció y mi cuerpo cambió, volviéndose hinchado y gordo, lo perdí por un tiempo. —Es como cuando un tipo que es muy rápido se lesiona y ya no puede correr rápido, siempre se pregunta si será tan rápido cuando se recupere. —Toda mi vida solo me importó ser bella o linda. —Algunas mujeres nunca recuperan su cuerpo después del embarazo. —Empecé a sentirme muy mal. —Jaque, incluso has arruinado eso, le dije. —Me puso manteca de cacao en el vientre para que no tuviera estrías después de que naciera el bebé. —Bueno, ahora definitivamente no tienes que preocuparte de que te engañe, dije. —Estoy tan hinchada y gorda que nadie me querría. —Él simplemente se echó a reír. —Obrie, estás aún más bonita ahora, dijo. —Me relajé y dejé que sus dedos masajearan mi estómago. —Fue muy agradable. —A veces siento que no puedo evitar hacer esto, se cayó. —¿Qué exactamente? —Yo pregunté. —Jaque, dímelo. —Entonces noté que estábamos inclinados el uno hacia el otro y estábamos tan cerca que solo nos separaban unos centímetros. —Mi mano ya no estaba a mi costado, estaba en su pierna, subiendo lentamente. —Luego, de repente, se sentó y se alejó de mí. —Lo siento, dijo de repente. —Aunque ese idiota me lo hizo a mí, yo no se lo haré a él. —Jaque, ¿de qué diablos estás hablando? —Resoplé. —Obrie, cuando nazca el bebé, el divorcio de Esteve debería terminar y ustedes tres podrán estar juntos. —Jaque, cállate, le dije. —No existe ningún escenario en el que termine con Esteve. —Bueno, dijo. —Al diablo con eso. —Jaque, la cagué, todos lo sabemos. —Pero te amo, y solo a ti. —Voy a ser completamente honesta contigo. —Problemente seré una madre realmente pésima. —Necesito que estés ahí cuando nace este bebé. —Si este es tu bebé, y estoy 100% seguro de eso, te conozco, Jaque. —Querrás estar en la vida de tu bebé. —Y Jaque, yo no. —No pertenece a Esteve ni a nadie excepto a ti. —Soy tuyo, Jaque. —Siempre he sido tuyo y siempre lo seré. —Así que sea lo que sea que estés pensando en hacer conmigo, quiero que lo hagas, Jaque. —Extraño tenerte a mi lado cuando duermo. —Extraño despertar en tus brazos más que nada. —Y extraño la intimidad contigo, Jaque, pero sobre todo, extraño tu sonrisa y esa mirada. —Ojos que siempre tuviste cuando me viste. —Siempre me hiciste sentir tan especial. —No me sentí como un trofeo o un pedazo de quinto lugar contigo. —Malditamente especial. —¿Harás una cosa más por mí? —Le pregunté. —Él la sintió. —Jaque, ¿puedo dormir contigo esta noche? —Le rogué. —No hay noche, lo prometo. —Sólo quiero sentirte cerca. —Me desperté en medio de la noche con el sonido de la respiración de Jaque en mi oído. Fue reconfortante y me sentí amada. Sabía que si hacía algo estúpido, nunca más me dejaría estar tan cerca de él. Cerré los ojos y volví a dormir con la sonrisa más grande en mi rostro. —Fue incómodo esta mañana. —Lo siento mucho —dijo. Sabía que era una mala idea. —La única mala idea es que no tengamos una intimidad —dije. —Bueno, iré a trabajar pronto —dijo. —Tal vez puedas encontrar a alguien que venga. Sabía que eran solo su dolor y sus celos, así que lo dejé pasar. —Esa noche, después de cenar, me presenté nuevamente en su habitación. —A partir de entonces, dormimos juntos. —Consideré este progreso significativo y una señal de que las cosas mejorarían. —Eventualmente encontraré mi camino. —Cuando nació nuestro bebé, Jaque estuvo conmigo todo el tiempo. —Me tomó de la mano durante todo el proceso y vio al bebé antes que yo. —Una vez que se cortó el cordón umbilical, el médico se acercó y tomó una muestra de la boca de Jaque. —Tuvimos que esperé tres días para recibir los resultados ya que al bebé y a mí nos enviaron a casa 24 horas después del parto. —Tuve que regresar al hospital para recibir los resultados. Jaque sugirió que fuéramos solos ya que todavía estaba bastante débil, pero insistí en estar allí. Jaque tenía una sorpresa para mí. —Sin embargo, cuando llegamos al consultorio del médico, Esteve estaba allí. Se veía terrible. Me habló brevemente mientras Jaque salía de la habitación para contestar el teléfono. —Sólo estoy aquí porque Jaque prometió retirar su demanda contra mí —dijo. —Espero que estés contento. —¿De qué estás hablando, Esteve? —Yo pregunté. —Mi esposa se divorció de mí. Apenas me deja ver a mis hijos. Trabajo como técnico médico en una fábrica. Vivo en un estudio en el sótano. —¿Volviste con Jaque? —¿Cómo es eso justo? —preguntó. —Esteve, Jaque y yo solo estamos juntos por el bebé. Si mi bebé termina siendo tuyo, mi vida terminará. No he tenido una intimidad desde que nos atrapó a ti y a mí juntos. Tengo que frotarme contra él. Todas las noches, y no le agrado. Ha cambiado, Esteve. Lo destruimos. Jaque regresó a la habitación justo cuando el médico se sentaba. —Señor Same —dijo el médico—, tengo una noticia terrible para usted. —Me lo esperaba —dijo Jaque. —Buena suerte, Esteve —casi sonrió mientras se levantaba. —Lo que quise decir —dijo el médico— es que usted tiene muchas responsabilidades por delante durante los próximos 18 años aproximadamente. Su libertad se ha ido, señor dama, usted es padre. Jaque se sorprendió, se quedó boquiabierto y su sonrisa estalló en una forma que no había visto en mucho tiempo. Estaba tan feliz que salté, casi me rompí los puntos, pero no me importó. Jaque se tomó un tiempo libre del trabajo para estar conmigo y con el bebé durante los primeros dos meses después del nacimiento del bebé. No me permitieron pasar la noche, fue un poco más largo de lo habitual, pero tuve algunos problemas después del parto. Lo bueno es que mi cuerpo rápidamente volvió a la normalidad. Tenía muchas ganas de retomar la intimidad física con mi marido y el día que el médico me dio el visto bueno, lo ataqué. Jaque estaba acostado en la cama después de que acosté a JJ entré a nuestra habitación y me quité la bata. Levanté la manta y pasé mi pierna sobre Jaque. Él simplemente me miró. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. ¿El médico me dio el visto bueno hoy? Dije. Bueno, si quieres salir, me sentaré con JJ, dijo. Solo pensé, te amo, Jaque, dije entre lágrimas. Me tomó un tiempo superar esa noche y creo que Jaque también lo sabía. Después de eso, fue especialmente amable conmigo. Jaque, se acerca mi cumpleaños, le dije una mañana. ¿Estabas planeando un regalo para mí? Te compraré lo que quieras, Aubrey, dijo. No tienes que esperar a tu cumpleaños. Tienes dos opciones, le dije. O quiero una noche en la que me ames toda la noche como solías hacerlo o tres meses de terapia de pareja. Probablemente debería haberme sentido ofendido, pero cuando nos sentamos en el consultorio del terapeuta, sentí que podría ayudarnos. Las dos primeras sesiones se dedicaron a hacernos sentir cómodos y seguros en el consultorio. La semana siguiente, comenzamos con honestidad. El terapeuta nos advirtió que la verdad a veces duele, pero necesitábamos expresar todos nuestros sentimientos para seguir adelante. Jaque empezó primero. Nos contó todo lo que había sentido desde el día que me vio por primera vez hasta mi error. Algunas cosas, dijo, nunca las supe. Es realmente revelador cuando alguien dice que tú eres la razón de todo lo que hace. Siempre supe que él me amaba, pero dejó en claro lo que siempre sintió por mí. Luego habló sobre cómo se sentía ahora. Habló de cómo todavía pensaba que yo era hermosa y de cómo me volví aún más sexy después del nacimiento de nuestro hijo. Fue brutalmente honesto cuando habló de querer dejarme embarazada otra vez. Entonces, ¿es esto lo que harás cuando llegues a casa?, preguntó el médico. Por supuesto que no, dijo Jaque. ¿Y por qué no?, preguntó el médico. Ya no somos así, dijo Jaque. Entonces, ¿ya no la amas?, preguntó el médico. Jaque miró por la ventana. Está bien, puedes ser honesto. Tal vez podamos explicar por qué dejaste de amar a tu esposa. ¿Es porque tuvo una noche con otro hombre o hay alguna otra razón? Jaque habló tan bajo que casi no lo escuchamos. ¿Qué es esto?, preguntó el médico. Dije que todavía la amo, murmuró Jaque, pero ella ya no es mía. En ese momento ya no pude contener las lágrimas y salí corriendo. En casa, Jaque entró mientras yo mecía a su hijo para que se durmiera. Lo siento, dijo. Pensé que debería ser honesto. Jaque, no es tu honestidad lo que me duele, dije. Sé lo que me he hecho a nosotros, a ti más que nada, pero tienes que entender, créanme o no, soy tuyo. Soy tan tuyo como ese niño o ese maldito auto. ¿Por qué crees que he estado sin intimidad durante más de un año? Cometí mis errores y nunca los repetiré. La semana siguiente fue mi turno de ser completamente honesto y dije la verdad. Les dije lo destrozado y alienado que estaba cuando conocí a Jaque. Sabía que había algo especial en él. Les conté casi todo, no no menciono las otras veces que tuve una noche con otros hombres antes de que me atraparan. Eso no haría que Jaque se sintiera mejor, y como nunca volvería a hacerlo, no importaron. Con Esteve y como me di cuenta de que solo tenía amor en mi corazón por una persona. Pensé que mi historia le explicaría cuánto lo amaba y por qué lo que pasó nunca volvería a suceder. Pero, ¿quién puede entender a los hombres? Cuando terminé, esperaba que me entendiera mejor, pero me equivoqué. Mi honestidad se convirtió en mi perdición. Me has estado mintiendo todos estos años, dijo. Cada vez que dijiste que era mentira. Todos los años que hicimos el amor y te abrí mi corazón, me mentiste. Cada vez que me acompañaste al trabajo y me besaste para despedirte diciendo que me amabas, todas fueron mentiras. Cuando nos presentamos ante Dios y todos nuestros amigos y juraste serme fiel, mentiste todos los malditos días hasta tu gran epifanía. Me mentiste. Me miraste a los ojos, me sonreíste y dijiste mentiras, cariño. Lo has entendido todo mal, le dije. Eres la primera y única persona que he amado. ¿Cómo sé que no estás mintiendo ahora? Preguntó. Después de eso, las cosas se pusieron muy mal. Ni siquiera dormimos juntos. Jaque se despertó temprano y se fue antes de que yo despertara. Se quedó hasta tarde después del trabajo y solo volvió a casa para acostar a JJ y luego se fue a la cama el mismo. Finalmente, una noche tomé al bebé de sus brazos y él meneó la cabeza. Ustedes tres estarían bien juntos, dijo. ¿Cómo? Yo pregunté. No sería bueno para tu hijo y para mí estar con eso. Él es tu hijo, Jaque, no de Esteve. Tenía que serlo, dijo. Luego me entregó los papeles del divorcio y salió de la casa. Creo que ha estado trabajando en ello nuevamente desde que le dije la verdad y, mirando hacia atrás, no puedo decir que lo culpé. El hecho de que Jaque fuera verdaderamente honesto conmigo confirmó el hecho de que me amaba incluso más de lo que jamás pensé. Ha estado destrozándose durante los últimos dos años. No podía conciliar el hecho de que todavía me amaba con el hecho de que le mentí una y otra vez. Mi día de honestidad solo le trajo más malas noticias, especialmente el hecho de que nunca lo amé hasta que fue demasiado tarde. Estar conmigo lo estaba matando, estar sin él me matará lentamente. Pero realmente lo amo, así que lo dejé ir. No tuve que pedirle nada durante el divorcio, fue muy generoso. Pero cada día moría un poco. Le di la custodia compartida y le permití venir a recoger a JJ cuando quisiera. Esperaba que con el tiempo él quisiera volver conmigo. Seguí viendo a un terapeuta. Tenía muchos problemas que resolver, pero al final él no pudo hacer nada por mí. Simplemente no podía preocuparme por nadie más que por Jaque. Me compré un juguete íntimo realmente bueno y practiqué con él regularmente. También me mantuve en contacto con Brenda. Me dijo que Jaque trabajó demasiado durante demasiado tiempo, pero que no había nada más en su vida estos días. Vive con nuestro hijo. No salió ni vio a nadie. Según Brenda, estaba muriendo lentamente. Decidí hacer lo más desinteresado que pudiera por él. Organicé un encuentro casual con una mujer muy agradable. Tenía más o menos mi edad y, aunque no era yo, era muy hermosa y muy inocente. No hay juegos para ella. Le presentamos a Brenda como una amiga, quien vino a almorzar con ella. Mi corazón se rompió el día que esto sucedió. Dicen que cualquier mujer de aspecto decente puede conquistar al hombre que quiera. Bueno, Erika inmediatamente miró a Jaque y Brenda estuvo segura de que Erika quería a Jaque. Él ni siquiera le dio una segunda mirada. Cuando ella intensificó sus intentos de coquetear inocentemente a una ofensiva a gran escala, él se negó con firmeza. Él le dijo directamente que, si bien apreciaba la atención, no estaba interesado. Entonces, esto nos lleva a… Empezamos. La persona que más amo también me ama a mí. Ninguno de nosotros puede ni será feliz con nadie más. Solo necesito que me perdone y me dé otra oportunidad. Entonces, Jaque, ¿qué tal un fin de semana con tu ex? Yo pregunté. Gracias por la oferta, dijo cortésmente, pero ya tengo planes. Estoy seguro, dije. Otra noche a solas frente al televisor para los dos, ¿verdad, Aubrey? Eres joven, eres hermosa, ve a buscar a alguien. Estamos divorciados. Subió a su coche y se fue. Una lágrima rodó por mi mejilla. Por mi triste historia, lo amo. Él me ama, pero simplemente no podemos estar juntos. Mientras me alejaba de casa, sentí una punzada de arrepentimiento. La amaba mucho, siempre la amé, y por la mirada en sus ojos, tal vez ella también me amaba. Lo más triste fue que ninguno de los dos era feliz sin el otro. Me gustaría entender que es exactamente lo que nos separa. Cuando entré en la autopista, los pensamientos sobre mis problemas emocionales pasaron a un segundo plano ante la necesidad de concentrarme en maniobrar entre el tráfico. Entonces vi un camarón rojo más adelante. Esta vez no llevaba a mi hijo en el coche. Mi pesado pie derecho cayó. Giré el volante bruscamente hacia la izquierda y en cuestión de segundos estaba al lado del camarón. El conductor me vio y aumentó el acelerador. Ambos corrimos hacia adelante. La aguja del velocímetro marcó 100, 120, 130 y el camarón se quedó atrás en 140. Yo estaba adelante y seguí adelante, dejando el camarón en un lugar permanente en el espejo retrovisor reservado para los perdedores. El tipo encendió las luces y salimos de la carretera. Entré al estacionamiento de un restaurante lleno de gente. Era demasiado inteligente para encontrarme con un extraño en un lugar que no era muy público. Cuando se detuvo, la ventanilla polarizada del lado del conductor bajó un poco para poder verme bien y luego se abrió la puerta. Buena carrera, dije. ¿Qué gané? Lo que quiera, señora dama. Pero, ¿qué tal una cita primero? Ella dijo. La reconocí de inmediato. Era una detective alta y delgada, policía de día, corredora callejera de noche. Correcto, me reí. La chica necesita aliviar la tensión de alguna manera. Ella sonrió. Escuché que finalmente te divorciaste de esa loca con la que estabas casado. ¿Entonces tal vez podamos encontrarnos aquí mañana por la tarde? Está bien, dije. ¿Por qué no? Al día siguiente estaba deseando que llegara la reunión. Tenía muchas ganas de pasar tiempo con alguien, cualquiera. Después del trabajo, me subí al coche y me dirigí al restaurante. Tan pronto como llegó, la vi desde la ventana. Ella se veía genial. Cuando entró y se sentó, todos los chicos del lugar la estaban mirando. Sabía que tenía que salir de allí. No estaba donde necesitaba estar. Pagué su cena, le agradecí su tiempo y luego me fui. Diez minutos después estaba llamando a la puerta. Tan pronto como me vio por la mirilla, la puerta se abrió. Oye, cariño. Lo siento, pero ya está dormido. ¿Quieres entrar y mirarlo? Lo veo dormir todo el tiempo. Respira de la misma manera que tú cuando duermes. La agarré y la besé. Ella no ofreció resistencia. Lo curioso es que ni siquiera me preguntó qué pasó. Después de que terminamos, ella continuó abrazándose a mí, como si tuviera miedo de que desapareciera. La abracé y nos cubrí con una manta. ¿Te quedarás un rato? preguntó, o es solo una visita rápida. Estoy tan feliz de que estés aquí, suspiré. Jaque, ¿por qué lloras? Yo pregunté. Estoy tan feliz de que estés aquí, dijo. Tomaré todo lo que pueda conseguir, Aubrey. Te amo, le dije. Te amo, le dije. Lo sé, tonto, dijo, abrazándome con más fuerza, y yo también te amo. Tal vez me tomó más tiempo, pero necesitaba que me enseñaras cómo hacerlo, y te esperaré para siempre. Está bien, podemos hablar de esto en la mañana, dije. ¿Pasarás la noche conmigo? preguntó ella emocionada. No, pasaré una eternidad contigo, dije bostezando. Me abrazó aún más fuerte y hubo silencio durante varios minutos. Jaque, preguntó, sé que es tu primera noche de regreso y todo. M.M., respondí. ¿Podemos hacer esto de nuevo? Esta vez vivimos felices para siempre. El fin. ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? En mi opinión, la historia ha sido bastante interesante y, por su extensión, muy atractiva. ¿Qué te ha parecido? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!